A ver, ¿quién me hace el de Navidad? A ver, Navidad, a ver hijo, Navidad toca, pam, 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 pam. ¿Tú sabes hacerme el de Navidad hija? Pam, 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 a ver, así mira, pam, 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 a ver quién sabe, tú sabes, a ver. Muy bien, a ver, a ver, a ver, a ver, silencio, a ver, ¿quién sabe hacerme el de Navidad? El de la marcha, ¿quién sabe hacer el de Navidad?